Al amparo del artículo 7 de la Constitución de la República y del 177 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, la Unión de Juristas de Cuba tiene carácter de perfil profesional y científico sin fines de lucro. Con la nueva promulgación de la Constitución de la República hay que hacer un gran número de variaciones de las normativas jurídicas que tenemos hoy en la actualidad, que bueno ya gracias a los cambios, producto a los cambios socioeconómicos y el desarrollo que ha llevado nuestro país, pues debemos actualizar todas las leyes, tanto de procedimiento como los códigos. Se está trabajando en función de eso, le toca a los juristas entonces trabajar, dar su apoyo, su aporte, en todas las discusiones, en todas las consultas que se hagan para aportar nuestro garnito de arena. El próximo 8 de junio estos profesionales del derecho celebrarán los 42 años de creada su organización. Con este motivo se reconocieron en el Memorial Vicente García a los juristas más destacados. Realizamos debates de las normativas que van saliendo periódicamente en la Constitución, en la Gaceta Oficial, hacemos encuentros profesionales sobre determinados temas, de determinadas materias, y vinculadas sobre todo en este caso como trabajamos en el Tribunal Provincial, vinculados con la actividad judicial específicamente. En el acto se entregó la medalla Enrique Hart a profesionales con 20 y 25 años en el sector, y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos distinguió a la organización en la provincia, quienes tienen el reto de incrementar la cultura jurídica de la población. Dayana Menzoni, Justiz, LTV Noticias.